Hola amigos, bienvenido a un nuevo vídeo. NVIDIA está a punto de comprar ARM por 32 mil millones de dólares. Lo vamos a revisar. Intro y comenzamos. Así es amigos, NVIDIA está a punto de adquirir ARM por 32 mil millones de dólares. Lo vamos a revisar en profundidad. Primero, el periódico E.E. Times es uno de los más importantes en el mundo del silicio. Un periódico, no sé, bueno ellos han recopilado una nota de prensa. En la que señalan que el acuerdo de NVIDIA con ARM sería desastroso, como pueden ver ahí en el titular. Y vamos a ver porque dan varias razones, entrevistan a varios personajes de la industria y lo explican. Así que lo vamos a ir viendo de a poco. Primero, la noticia de que estarían comprando a SoftBank. Lo que pasa es que SoftBank está vendiendo a ARM. Porque SoftBank es un banco japonés que invirtió en muchas otras cosas su capital. En industrias no bancarias, por entretenimiento, informática, todo sin saber. Y sobregastó, digamos, sobreinvirtió. Y algunas de esas inversiones no le fueron bien, fueron malas inversiones. Entonces metió la pata gordamente y debe mucho dinero en este momento el SoftBank. Entonces lo que estarían haciendo SoftBank es vender a ARM, que es como una de sus empresas más interesantes. Y con eso ingresa a 32 mil millones de dólares y puede salir, digamos, sobrepasar sus problemas sin mayores problemas. Había varios interesados y el más importante ha sido NVIDIA. Y NVIDIA ha seguido interesado y al punto es que ya ha iniciado conversaciones, está muy en serio. Y ha sido reportado por Bloomberg y el Financial Times de manera independiente. O sea, va muy en serio la cosa. Bueno, acá explica cómo hacen el artículo. Y aquí dicen, aquí parten, digamos. En pocas palabras, el acuerdo en VRM es difícil de vender, así como beneficioso, dicen ellos. No tiene por dónde ser beneficioso. Aún más difícil es presentar una apariencia narrativa positiva. Olvídate de la sinergia o del gana a gana. O sea, bien ácido, digamos. Acá, Mike Delmer, analista senior de The Liney Group, dijo rotundamente. La fusión es un desastre. Más clientes de ARM miran RISC-V como opción, digamos. Referiéndose a la arquitectura del conjunto de instrucciones estándar abierto. Basada en los principios de RISC-RISC. Nuestro colega Bolaji, ojo. Calificó el movimiento de NVIDIA-RM como imprudente. Kevin Kenwell, analista principal de Tyrius Research, en nuestra entrevista lo calificó como el movimiento más audaz de Jensen Wang como CEO de NVIDIA, digamos. Hay tantos obstáculos en la fusión, amigos. Por ejemplo, aprobaciones gubernamentales que sobrepasen. Cierto que no se ha considerado ley antimonopolio. Difícil la teoría de NVIDIA porque NVIDIA compite con varias empresas a las cuales ARM licencia los chips. Entonces, difícil la regulación antimonopolio. Relaciones con los clientes. Dada la historia, el estancamiento fatal de China en el acuerdo Qualcomm-NXP en 2018. Ya hubo un acuerdo fallido grande de estas características en 2018 entre Qualcomm y NXP. Dijo, hay un... O sea, Kenwell dijo, hay un desafío serio para despejar obstáculos regulatorios. También agregó, también pondría a NVIDIA directamente en medio de la lucha entre el gobierno de Estados Unidos y Huawei y otros licenciatarios por parte de China. ¿Quién necesita eso? KenVIDIA al medio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. La alarma más fuerte podría activarse si el acuerdo se concreta por la incertidumbre de NVIDIA trae al ecosistema ARM. Los licenciatarios de ARM, entre ellos Apple, Qualcomm, Broadcom, NXP, STM, Microelectronics, Mediatek, estarían preocupados, dijo Kenwell. Ya que NVIDIA compite con ellos. Agregó que los usuarios del microcontrolador ARM Cortex-M pueden sentir que NVIDIA no invertiría. Lo que resulta en la pérdida de su negocio en el futuro. Delme estuvo de acuerdo. ¿Cómo las empresas podrían aliviar esa preocupación? Es el mayor problema. Si NVIDIA toma en serio el mantenimiento del negocio propiedad intelectual de ARM, debería haber un distanciamiento del brazo para el negocio de licencia del brazo para CPU. Me imagino yo que no es la idea de NVIDIA, digamos, tenerlos tan separados. ¿Cómo justificar el trato? Pero si estás en los zapatos de NVIDIA, se te pide que justifiques la adquisición propuesta. ¿Cómo la explicarías? Potencialmente hay dos respuestas. El acuerdo está impulsado por los beneficios principales para NVIDIA, sea propietaria de las plataformas CPU, GPU y sus ecosistemas. NVIDIA planea diversificar su modelo de negocio, ahora con un componente de licencia de propiedad intelectual. Por mucho que las licencias de propiedad intelectual no sean adecuadas para NVIDIA, imagínese esto, proliferación del cómputo de GPU en la plataforma CUDA junto con CPU, serían un competidor serio a x86. Cuando se le preguntó si quería decir, ¿habrá una guerra contra Intel? Daimler dijo no, en su opinión. No hay nada nuevo en la batalla competitiva entre ARM e Intel, eso es bien conocido. Tendría la plataforma de CPU líder en consumo eficiente de energía, con la plataforma líder para computación por GPU y entrenamiento de inteligencias artificiales. Jensen Wan a menudo habla de los avances que han logrado en su GPU, en comparación con la ley de Moore, y que han fomentado un nuevo paradigma informático. Y después de años de intentarlo, los licenciatarios de ARM finalmente están incursionando en las fortalezas tradicionales de x86. Lo que hemos visto un poco en el canal, ¿cierto? Como ARM le va ganando terreno a x86, solamente por las orillas, por el bajo consumo, por el otro lado, digamos, y de a poco ha ido creciendo como una plataforma bastante viable. Concluido, dejando a lado los obstáculos competitivos, legales y técnicos por el momento, desde un punto de vista estratégico, ARM podría ayudar a NVIDIA a crear una plataforma informática más poderosa, basada en la combinación de sus tecnologías y la experiencia de ARM en licencias de IP, ayudaría a proliferar esta plataforma. Es decir, que no es solo unidireccional por parte de NVIDIA la compra de ARM, sino que NVIDIA ha intentado en el pasado licenciar IPs para fabricación de chip. PlayStation 3 es una licencia de NVIDIA. El chip gráfico de PlayStation 3 y otros, ha tenido otros intentos. Esto es, pero no es solo en esa dirección, sino que es al revés, sino que NVIDIA también aprende mucho de ARM sobre cómo licenciar propiedad intelectual. Y NVIDIA gana la arquitectura de ARM para producir todo lo que es chip, que es lo que ellos saben hacer, digamos. Eso es como una simbiosis. Le daría NVIDIA el control sobre la instrucción más generalizada establecida en el planeta. Permitiría NVIDIA conducir sus núcleos de inteligencia artificial y su ecosistema CUDA al ecosistema ARM. Sin embargo, es más difícil entender qué tan serio está pensando NVIDIA en hacer las licencias de propiedad intelectual, uno de sus pilares comerciales. Esa es la otra discusión, si NVIDIA quiere licenciar o quiere fabricar directamente ARM y ser monopolio. En teoría, cree que la adquisición de ARM también podría diversificar NVIDIA como un negocio de propiedad intelectual, al igual que Qualcomm está estructurando. Qualcomm tiene un negocio de semiconductores EQCT, Qualcomm CDMA Technologies, que a la vez dirige un negocio de licencias QTL, Qualcomm Technology Licensing. Daimler explicó que las licencias de propiedad intelectual son una dirección que NVIDIA alguna vez consideró. Cuando citó el anuncio de 2013 de NVIDIA, su intención de licenciar los núcleos GPU Kepler, NVIDIA ya había licenciado. No hace mucho tiempo solo fabricamos y vendimos GPU. Etegra y ya, perfecto. Por lo tanto, nuestro siguiente paso es licenciar nuestros núcleos de GPU y nuestra cartera de patentes de computación visual, o sea, de gráficos. Los fabricantes de dispositivos para satisfacer las necesidades en gran parte del mercado. Ellos dicen que en 2013 pensaban que a pesar de haber logrado un gran avance en GPU, en sistemas Tegra, en sistemas Chile, en sistemas Grid. Aún así, el mercado tenía infinitas necesidades adicionales. Entonces, en lo lógico sería, no las puede cubrir todas, pero en lo lógico sería licenciar sus GPUs. Pero nunca pasó, digamos, después. Dije que NVIDIA subestima lo difícil que es reutilizar núcleos diseñados para uso interno, para que puedan ser utilizados por clientes externos. El hecho de que en realidad nunca licenciaron ningún núcleo es un testimonio de ello. Aunque licenciaron un núcleo de GPU anterior a la Sony PlayStation 3. Que era evidentemente eso. Desde 2013, NVIDIA ha licenciado NVDLA, por lo que existe un precedente para que quieran expandir la huella de sus plataformas. NVDLA, acelerador de aprendizaje profundo de NVIDIA, Deep Learning, es una arquitectura abierta, gratuita, que promueve de forma estándar diseñar aceleradoras de inferencia y aprendizaje profundo y Deep Learning. NVIDIA tiene las licencias y las licencias para que puedan crear los ASIC de inteligencia artificial. Bueno, acá el artículo habla de MIPS. Bueno, MIPS es una empresa que diseña procesadores. Salió a la bolsa en el año 88 y su arquitectura llamó la atención de Silicon Graphics. ¿Se acuerdan de Silicon Graphics? Que hizo los gráficos espectaculares de Donkey Kong en Super Nintendo y Killer Instinct. Y también movían el videojuego Hugo, que se juega por teléfono en los programas de televisión. Silicon Graphics compra MIPS en 1992. Silicon Graphics justificó el acuerdo como una signific... con un significa asegurar el suministro futura generación de microprocesadores MIPS. O sea, ellos estaban comprando procesadores a MIPS. Eran clientes de MIPS. También fue impulsado por la necesidad de que Silicon Graphics compita con Zoom, Spark, Dev, Alpha, explicó que Silicon Graphics fue el gran cliente de MIPS, pero también se convirtió en su empresa matriz, o sea, era cliente y lo compró. ¿Ayudó realmente? No. El destino de MIPS dio un giro completo en 1998 cuando Silicon Graphics decidió emigrar a sus estaciones de trabajo a la arquitectura Itanium de Intel primero se separó de MIPS como empresa de licencias de propiedad intelectual y la exindió por completo o sea, la hizo desaparecer y distribuyó el valor en sus accionistas borró la empresa y le pagaron a los accionistas la plata El resto es historia ¿Qué sigue? Mientras no estamos acostumbrados a NVIDIA como empresa o compañía de inteligencia artificial esta adquisición de RM haría NVIDIA una compañía de propiedad intelectual más grande Si RM puede sobrevivir bajo la administración de NVIDIA es una pregunta relevante surgió me gustaría volver a ver una OPB de RM como una compañía independiente alternativamente un consorcio de empresas podría invertir en RM ayudar a todos un asiento sobre la mesa es relativamente barato el capital que se yo perfecto o sea como vemos hay varios puntitos por resolver en la adquisición de NVIDIA de RM o sea le trae mucho mucha revuelta quizás NVIDIA no compita con Apple realmente porque Apple hace no tiene nada que ver con NVIDIA mayormente no compiten en nada quizás su preocupación sea muy menor pero ya Samsung si compite bastante más con NVIDIA Samsung tiene acuerdos con AMD para mejorar sus gráficos de teléfonos móviles fabrican chip tienen fundidoras de semiconductores están fabricando para NVIDIA las nuevas GPU la serie 30 y quizás tampoco estén muy preocupados pero ya si vas a otros competidores puede ser un balde de agua fría digamos esto NVIDIA monopolizaría todas las tecnologías de inteligencia artificial de una forma o de otra digamos o sea o le compras a NVIDIA los servidores con su GPU Ampere o le compras a una empresa que tiene una licencia de NVIDIA indirectamente para hacer una SIC bueno sabemos que ARM podría ser el futuro podría destronar a x86 en el futuro y podría pasar a ser NVIDIA una especie de intel nueva o una especie de nueva AMD con la única con las licencias para fabricar chip ARM cuando pasen ya a ser muy importantes en servidores en escritorio en laptop en móviles o podría fracasar completamente y en 10 años no estemos usando ni no estemos usando ARM porque salió algo mejor o que por 86 logró superar ADRM al acercarse al límite del silicio o no estemos usando ni ARM ni por 86 estemos usando una tercera alternativa recordemos no siempre fue así antes por 86 no estuvo siempre digamos antes había unos chips de Motorola muy buenos y llegó por 86 obviamente se comió a Motorola con el chip 8086 y quedó prácticamente fuera Motorola del mercado y Intel lo que es hoy en día digamos en la licencia de 8086 él adquirió AMD prácticamente el primer año y Intel nunca pensó que iba a ser lo que iba a ser si no no le habría dado la licencia y hoy en día ARM está destronando de a poquito a por 86 de todas maneras la arquitectura no es tan tan importante siempre va a haber una arquitectura aunque no podamos usar ninguna de estas dos va a haber una tercera no es una limitante importante simplemente hay que compilar todos los programas para esa nueva arquitectura y y problemas solucionados o sea tampoco la la barrera de atrás es importante pero no es una locura así que eso amigos los dejo con el no tan buen acuerdo de NVIDIA con ARM y nos vemos en un siguiente video con más adiós ¡Gracias! Gracias por ver el video.